Este domingo arrancó el tradicional torneo de barrios y aunque año con año iba aumentando el número de equipos participantes, en esta ocasión que se cumplen 30 años de este torneo se tuvo una baja respuesta, siendo la inseguridad el motivo principal. Así lo informó el coordinador del torneo de barrios, Alberto Chávez. Ayer, a buen término, fueron 12 equipos participaron ayer en la primera jornada y 6 que se integraron en los días siguientes, cuyo partido queda pendiente el de esta semana, pero felizmente arrancamos el 30 de torneo de los barrios. El año pasado tuvimos 33, o sea, está participando un poquito menos del 50%. ¿Por qué creen que haya sido hasta abajo? Por muchos factores, muchos factores conocidos y sobre todo también el económico. Te puedo decir, el problemita que tuvimos fueron los uniformes, la mayoría de los que se presentaron, los 12, solo 3 equipos contaban con uniformes. También aunado a la incertidumbre que había de que si se echaba a andar o no el torneo, pero finalmente te digo, arrancamos con 12 ayer, la primera jornada, 6 se reportaron en los días siguientes a la reunión, que mañana mismo, mañana martes, ahí hacemos el ajuste. Pero tenemos 18 equipos para ese 30 aniversario. En el principio eran 12 equipos, sin embargo se sumaron 6 más, y a pesar de la poca respuesta de los jóvenes, no se canceló el tradicional torneo. Debido a que no hubo un arranco oficial, no se informó quién será beneficiado con lo que se obtenga de la taquilla de la semifinal. Bueno, se los voy a adelantar, porque por lo regular se decía en las inauguraciones, ayer por lo mismo de que no contábamos con uniformes, no hicimos la tradicional inauguración, nos fuimos directos a los campos. He pensado que vamos a beneficiar al comedor social para este año. De hecho no les hemos notificado, es la primera vez que lo menciono, pero he decidido que la taquilla de la semifinal sea en beneficio del comedor social, que a tanta gente beneficia y ayuda. Aclaro, es doble. Lo que corresponde a taquillas se le va a aportar una parte igual. Eso ya nosotros nos abocamos a buscar a los patrocinadores, que finalmente siempre también siempre nos han ayudado. ¿En qué consiste el premio? El premio económico. O sea, el torneo es totalmente gratuito. Tenemos 10 años, no pagan inscripción, no pagan credenciales, todo eso ocurre a través del comité organizador. Y como se han dado cuenta, la primera taquilla, de ahí compramos los trofeos. La segunda taquilla es la que se beneficia a alguna organización social y la de la final, esa se reparte entre los cuatro equipos que llegan a la final, más el campeón goleador. Ese es el premio económico deseado, pero es muy, muy, bastante atractivo. Agregó que este tipo de actividades tienen como objetivo que haya diversión entre la familia, por lo tanto, hizo un llamado para que disfruten de este deporte. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.